45 diputados aprobaron la noche del martes en segundo debate el proyecto de ley 18.985 que pretende hacer una reforma a la ley orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur. Sobre este tema, el presidente de la Junta Interventora, Manuel Rivera, dijo que hay dudas pues la intención del proyecto es fortalecer a Judesur. Hay artículos que como que no nos quedan muy claros con base en qué estudios técnicos se elaboraron o se propusieron, en la ley anterior estaba muy claro los objetivos de Judesur en esta pues se vuelven a reafirmar el compromiso ineludible de contribuir con el desarrollo social y económico de los cinco cantones de la Zona Sur. Precisamente los clientes tendrán varios beneficios, entre los más importantes está la baja en los precios de los productos debido a una disminución de los aranceles o impuesto único del 18% al 14%. Un año después a ello se espera que baje al 12% y a dos años será del 10%, lo cual se hará sentir en los precios de los artículos. Herrera cuestionó el por qué no se hizo la disminución paulatinamente en el primer año. Habla de un 4% en el primer año. El año pasado hubo un incremento en las ventas como de aproximadamente 60 millones de colones, pero la visitación se bajó. La gente que vino compró más el año 2014. Me queda la duda, personalmente, por qué deciden bajar el arancel de un 18 al 14, el primer año, luego dos puntos el segundo año y dos puntos más el tercer año, para quedar en un 10%. Por qué no lo hicieron gradualmente el primer año dos puntos, el segundo dos y el último cuatro. Entonces ahí es donde yo cuestiono un poco en qué informes técnicos, en qué criterios técnicos se basan para proponer una modificación a la arancel. Indicó que cuando se hizo esa reforma, solo en una oportunidad les tomaron parecer. Una oportunidad que nos tomó en cuenta nosotros para reunirnos con personas que estaban elaborando este proyecto de ley. El proyecto también incluye reglas en cuanto a las tarjetas de compra, las cuales pasarán de 545 mil colones actuales a 1 millón 600 mil colones. La ley además permitirá la entrega de las tarjetas contra la presentación de la cédula de identidad, directriz que incluye a menores de edad a partir de los 12 años. Con esta nueva norma, Judesur tendrá una junta directiva con un marco jurídico más eficiente y apropiado para promover cambios y mejoras en la administración institucional, con miras a procurarle una mayor competitividad. El proyecto aprobado establece variaciones significativas, como es la profesionalización de la junta directiva y la inclusión de un representante indígena de la zona. Igualmente le da a Judesur la condición de ente ejecutor de proyectos regionales y designa a los concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito como auxiliares de la hacienda pública.